Un beso con oro de un fin y un par A poca colectiva De brindes de una ría Y una besa no tira, no te la crea Paran la cola cuando mi gola acelera Y tiene un corte en agua, ya cajetea Desde el minera le dice la bunadera Y los de locos nos enamora Hace un momento, a veces en un hora Y le gusta la pista, el ruido, la calora De coche en coche, la camiseta A la DJ DJ dice Somos los reyes Así Vamos los DJ Esta noche no vamos de jota Quítico y se pudo a toda hora Vamos los DJ Cuando tratamos de gira Todo por el trago bien arriba 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 Todas las usadas en el baile se arrematan 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 También nos termina y siempre se agacha A todos los barrios Tus sueños son tu realidad Los chupan, los sacan Los chupan, los sacan Los chupan, los sacan Los chupan, los sacan El caramelo, a todas las chiquitas Lo gusta el caramelo Con chiquita, con chiquita Lo gusta el caramelo Me importa esta mano Tenga tu casa en hilo Sincera, con chiquita Cadera, con cadera Está la nueva horda Sincera, con chiquita Cadera, con cadera Está la nueva horda Sincera, con chiquita Sube la ferrita cumbia Vamos a hablar de la música Sincera, con chiquita Dale, 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 guachiturros La turra entrega tu ruro Dale, 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 guachiturros La turra entrega tu ruro Dale, 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 guachiturros La turra entrega tu ruro Dale, 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 guachiturros La turra entrega tu ruro Llegó el que hace que se vea Todas las boteas en el palio se arrematan Todas las boteas en el palio se arrematan A todos los barrios ¡Oh Dios! Todas las boteas en el palio se arrematan Chenduro 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 Enriqueto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!